La serie de Westwood El propósito de esta elucidación ha sido presentar lo que don Juan llamaba los cinco intereses de los chamanes del México antiguo. Presentó los siguientes puntos de interés a sus discípulos los pases mágicos, el centro de decisiones, la recapitulación, el ensueño y el silencio interior en el mismo orden en que los he explicado. Dijo que esta secuencia era un arreglo al que habían llegado esos chamanes de la antigüedad según y conforme a su entendimiento del mundo a su alrededor. Don Juan explicó que uno de los descubrimientos más asombrosos de esos chamanes fue la existencia de una fuerza aglutinante que une los campos energéticos creando unidades concretas y funcionales. Dijo que esos chamanes describían esta fuerza como una vibración o una condición vibratoria que se extiende a través de diferentes grupos de energía y al saturarlos los une. Dijo que los pases mágicos cumplen con la función de esta condición vibratoria y que su propósito era saturar a sus discípulos con ellos siguiendo el mismo patrón utilizado por los chamanes de tiempos remotos. Don Juan explicó que cuando esos brujos agruparon esos cinco puntos de interés chamánico copiaron el patrón energético que habían descubierto al ver energía tal y como fluye en el universo. La fuerza aglutinante resultó ser los pases mágicos y estos impregnaron las cuatro unidades restantes agrupándolas en una unidad funcional. Cinco campos energéticos unidos por uno de ellos. Aquellos pases mágicos que saturaban las otras cuatro unidades y que se enseñaban en los tiempos de los chamanes del México antiguo solo a los iniciados en el chamanismo son los mismos pases de la tensegridad. Hoy en día cualquier persona puede utilizar los pases mágicos sin que estos pierdan su capacidad de aglutinar esos cuatro campos de energía en una unidad concreta y funcional. El grupo de pases mágicos que cumple con la función de aglutinar las otras cuatro unidades se llama la serie de Westwood. La serie de Westwood está dividida en cuatro secciones. La primera sección y la más importante está constituida por pases mágicos que facilitan en orden de importancia la toma de decisiones. La segunda es la que está relacionada con la recapitulación. La tercera se relaciona con el ensueño y la cuarta está compuesta por pases mágicos directamente conectados con la preparación para alcanzar el silencio interno. La serie de Westwood se recalcará en todos los seminarios que se efectúen este año tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Pases mágicos para fortalecer el sistema de toma de decisiones El propósito de este grupo de pases mágicos es activar el área del hueco en forma de B localizado en la base del cuello, en la cresta del esternón con una clase especial de energía que los chamanes de México antiguo creían que era la responsable de la toma de decisiones. 1. Llevar la energía al punto B con un movimiento de los brazos hacia atrás y hacia adelante En este pase mágico los brazos se lanzan hacia adelante en un ángulo de 45 grados con una exhalación luego se retraen con una inhalación con los hombros elevados para mantener el mismo ángulo de inclinación. En la segunda etapa de este movimiento los brazos se extienden hacia abajo con una inhalación y se jalan hacia atrás con una exhalación. 2. Llevar la energía al punto B con un movimiento circular de los brazos La energía se dirige al centro de las decisiones trazando dos círculos con las manos y los brazos los cuales se mantienen en el mismo ángulo de 45 grados de inclinación. 3. Los círculos se hacen moviendo las manos lateralmente hacia afuera Los movimientos constan de dos etapas En la primera se exhala el aire al mismo tiempo que se trazan los círculos y se inhala cuando los brazos se retraen hacia atrás En la segunda etapa se inhala el aire al mismo tiempo que las manos y los brazos dibujan los círculos y se exhala cuando los brazos se retraen 3. Llevar la energía al centro de las decisiones con un movimiento hacia adelante y hacia atrás de los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba Este movimiento es como el primero y se ejecuta exactamente de la misma forma excepto que se realiza con las palmas de las manos mirando hacia arriba Las inhalaciones y exhalaciones son idénticas a las del primer movimiento En la primera etapa el aire se exhala al mismo tiempo que las manos y los brazos se mueven hacia adelante en un ángulo de 45 grados de inclinación y se inhala cuando los brazos se mueven hacia atrás En la segunda etapa el aire se inhala mientras las manos y los brazos se mueven hacia abajo y se exhala cuando las manos y los brazos se retraen 4. Llevar la energía al centro de las decisiones con un movimiento circular de los brazos con las palmas de las manos mirando hacia abajo Una vez más, este pase mágico es exactamente como el segundo con las mismas dos etapas de inhalación y exhalación excepto que los dos círculos se describen con los brazos y las palmas de las manos mirando hacia arriba En la primera etapa el aire se exhala al mismo tiempo que los brazos y las manos se mueven en círculo y se inhala cuando los brazos se retraen En la segunda etapa el aire se inhala cuando las manos y los brazos se mueven en círculo y se exhala a la vez que los brazos se llevan para atrás, hacia los hombros 5. Llevar la energía de la parte media del cuerpo al punto B En este pase mágico los codos se doblan y se mantienen elevados y alineados con los hombros Las manos se cierran en un puño y se mantienen en esta posición sin tocarse Los puños se voltean ligeramente hacia arriba para facilitar un mejor apalancamiento de los brazos que se mueven bamboleándose de derecha a izquierda y de izquierda a derecha Este movimiento no se efectúa moviendo los hombros sino moviendo la sección media del cuerpo hacia la derecha hacia la izquierda, nuevamente hacia la derecha y así sucesivamente para agitar la energía que se lleva al centro de decisiones durante la cuenta de 20 6. Llevar la energía del área de los homópratos al punto B Los brazos se doblan como en el movimiento anterior excepto que en este movimiento se mueven considerablemente hacia adelante El puño derecho se cruza por encima del izquierdo Los codos doblados se empujan hacia adelante uno a la vez extendiendo los homópratos al máximo La energía se agita a ese nivel y se transfiere a la base del cuello en la parte delantera del cuerpo 7. Agitar la energía alrededor del punto B con la muñeca doblada Primero se agita la energía alrededor del punto B con un movimiento suave de cada mano Entonces se proyecta hacia afuera con una serie de golpes vigorosos con los brazos extendidos uno a la vez con las manos formando un gancho volteadas hacia adentro al nivel de la muñeca 8. Transferir la energía del plexo solar al punto B Las palmas de las manos se colocan mirándose entre sí al nivel del plexo solar Con un movimiento circular de la mano que tiene la palma volteada hacia arriba se agita la energía dos veces a la altura del área del plexo solar y luego con el otro brazo se proyecta hacia el frente golpeando con el borde exterior de la mano 9. Llevar la energía de las rodillas al punto B Este pase está constituido por una serie de movimientos singulares El primero de los cuales agita la energía alrededor del centro de decisiones al golpearlo con cada mano como si éstas tuvieran un látigo que lo azotara El látigo se mueve dos veces alrededor de la cabeza antes de golpear Después de golpear con ambas manos se hace una profunda inhalación al mismo tiempo que ambos brazos se elevan con los codos flexionados y las palmas mirando hacia uno Entonces se exhala a llevar las manos y los brazos hacia abajo hasta la parte superior de la rodilla En esta posición se hace una profunda inhalación Luego se elevan ambos brazos cruzados y el izquierdo se mantiene más cercano del cuerpo y pasando por encima de la cabeza se llevan hacia la parte posterior del cuello Se retiene la respiración al mismo tiempo que la parte superior del tronco se mueve tres veces de derecha a izquierda y de izquierda a derecha El aire se exhala entonces a la vez que los brazos y las manos se mueven hacia abajo retornando a la parte superior de las rodillas A continuación se inhala profundamente y se exhala al mismo tiempo que los brazos se cruzan al nivel de las muñecas y se elevan al nivel del punto B El brazo izquierdo está más cercano al cuerpo Una vez que se exhala todo el aire en esta posición se bajan nuevamente los brazos y las manos a la parte superior de las rodillas y se repite esta última parte del movimiento con el mismo patrón de inhalación y exhalación dos veces más Los chamanes que descubrieron este pase usaban las exhalaciones para asegurar la transferencia de la energía El siguiente grupo de tres pases mágicos ha sido diseñado para transferir la energía que pertenece únicamente al centro de decisiones del borde delantero de la esfera luminosa donde se ha acumulado a través de los años a la parte trasera y luego a la parte trasera de la esfera luminosa al frente Se cree que la energía transferida atraviesa el punto B el cual actúa como un filtro que utiliza únicamente la energía que le es propia y descarta al resto Es interesante notar aquí que debido a este proceso selectivo del punto B es esencial ejecutar estas series de pases tantas veces como sea posible 10. Energía que pasa a través del punto B desde el frente hacia atrás y desde atrás hacia adelante con dos golpes Este pase mágico se inicia con una profunda inhalación luego el aire se exhala lentamente a medida que el brazo izquierdo da un golpe hacia adelante a nivel del plazo solar con la palma de la mano mirando hacia arriba La energía se atrapa ahí con un rápido apretón de la mano La mano se mueve hacia atrás como si fuera a dar un golpe con la parte posterior del puño La exhalación termina al mismo tiempo que se abre la mano liberando la energía que tenía atrapada Se inhala entonces profundamente La energía se golpea 10 veces con la palma de la mano abierta al mismo tiempo que se inicia una lenta exhalación A continuación la energía se atrapa nuevamente con la mano antes de mover el brazo hacia adelante frente al punto B con un movimiento que asemeja un puñetazo La mano se abre liberando la energía El brazo se mueve hacia atrás y pasando por encima de la cabeza golpea la energía con la palma de la mano como si la energía fuera una burbuja que revienta con la fuerza del golpe justo frente al centro de toma de decisiones En ese momento se termina la exhalación Se repite el mismo movimiento con el brazo derecho 11 Transferir la energía de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante con el gancho del brazo Este pase mágico se inicia también con una inhalación profunda A continuación el aire se exhala lentamente al mismo tiempo que el brazo izquierdo se mueve hacia adelante con la palma de la mano mirando hacia arriba La energía se atrapa entonces rápidamente La mano, ahora cerrada en un puño, se mueve con un movimiento circular pasando por encima del hombro y hace esto un golpe hacia atrás con la parte posterior del puño mirando hacia arriba La mano se abre entonces para liberar la energía atrapada y la exhalación termina Se inhala profundamente Enseguida se inicia una lenta exhalación A la vez que la palma de la mano mirando hacia abajo forma un gancho con la muñeca doblada y escarba la energía tres veces como si la enrollara en una pelota La pelota se lanza entonces hacia arriba y se atrapa rápidamente con la mano doblada como un gancho al nivel de la muñeca El brazo se mueve para adelante hacia el hombro derecho y golpea hacia el frente como si mantuviera la pelota de energía en la muñeca doblada entre la mano y el antebrazo La mano se abre entonces para liberar la pelota de energía atrapada El brazo se mueve hacia atrás y pasando por encima de la cabeza golpea fuertemente al frente con la palma de la mano rompiendo la pelota de energía justo frente al centro de decisiones La exhalación termina mientras el cuerpo entero se sacude con la fuerza del golpe Se ejecuta el mismo movimiento con el otro brazo 12. Transferir la energía desde adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante con tres golpes Este pase mágico se inicia también con una profunda inhalación Se exhala lentamente al mismo tiempo que el brazo izquierdo golpea hacia adelante con la palma de la mano abierta mirando hacia arriba La energía se atrapa rápidamente formando un puño y luego el brazo se retrae como si fuera a dar un golpe hacia atrás con el codo A continuación se mueve lateralmente hacia la derecha y asesta un golpe de lado El brazo se mueve hacia la izquierda y hacia atrás asestando un tercer golpe con la parte posterior del puño La exhalación termina cuando la mano se abre y libera la energía atrapada Se inhala profundamente Enseguida se exhala lentamente a medida que la mano doblada como un gancho al nivel de la muñeca escarba la energía tres veces Esta energía se atrapa con un agarrón El brazo se mueve entonces hacia el frente al nivel del centro de las decisiones con una estocada del puño Describe un medio círculo en frente del cuerpo Se mueve en un movimiento circular hacia atrás y pasando por encima del hombro asesta un golpe con la parte trasera del puño justo al nivel del centro de las decisiones La exhalación termina cuando la mano izquierda se mueve hacia atrás con un movimiento circular y pasando por encima de los hombros y la cabeza Asesta un golpe al frente La energía es liberada con la palma de la mano abierta El mismo movimiento se repite con el otro brazo Pases mágicos que ayudan a recapitular La recapitulación está íntimamente relacionada con la respiración Los chamanes aseguran que la respiración al ser una función mágica de sostén de la vida también facilita la recapitulación La parte central de los pases mágicos que ayuda a recapitular es la respiración La recapitulación también afecta al cuerpo energético ya que provoca a todas las fuerzas disponibles El cuerpo energético es esencial para la recapitulación 1. Forjar el tronco del cuerpo energético El tronco del cuerpo energético se forja con tres golpes de la palma de las manos El primer golpe define los hombros del cuerpo energético Las manos se sostienen al nivel de los oídos con las palmas mirando hacia afuera y desde esta posición golpean hacia adelante al nivel de los hombros como si estuvieran golpeando los hombros de un cuerpo bien desarrollado Las manos regresan entonces a la posición original al nivel de los oídos y con las palmas mirando hacia afuera se están un golpe en la parte media del tronco al nivel del pecho El segundo golpe no es tan ancho como el primero y el tercero es aún más estrecho ya que está diseñado para golpear la cintura de un torso de forma triangular 2. Dar palmetazos al cuerpo energético En este pase mágico se ha diseñado para definir los brazos y los antebrazos especialmente las manos del cuerpo energético Con las palmas extendidas la mano izquierda y la mano derecha se mueven hacia atrás en un movimiento circular y pasando por encima de la cabeza descienden energicamente hacia el frente al nivel del plexo solar La palma de cada mano desciende creando una corriente de energía que define los brazos antebrazos y manos del cuerpo energético El brazo izquierdo cruza el cuerpo para golpear el brazo izquierdo del cuerpo energético y luego el brazo derecho hace lo mismo cruza el cuerpo para golpear el brazo derecho del cuerpo energético 3. Extender el cuerpo energético lateralmente Este pase mágico delinea la anchura del cuerpo energético como un conglomerado de campos de energía Los chamanes que vivieron en México en tiempos antiguos aseguraban que en su forma natural el cuerpo energético está ligeramente más suelto que el cuerpo físico visto como una esfera luminosa o como un conglomerado de campos energéticos Mientras que el cuerpo físico como una esfera luminosa tiene límites perfectamente delineados el cuerpo energético no tiene tal consistencia Extender el cuerpo energético lateralmente es un movimiento diseñado para crear en él límites definidos El movimiento se inicia con las manos cruzadas sin tocarse a nivel del plexo solar Las palmas de las manos miran hacia abajo Se inhala y a continuación se exhala al mismo tiempo que ambos brazos se mueven hacia los lados con un movimiento vigoroso El filo externo de las manos golpea sin extenderse más allá del ancho del tronco Enseguida se inhala y se repite el movimiento varias veces alternando las manos 4. Establecer el núcleo del cuerpo energético Los chamanes del linaje de Don Juan aseguraban que el cuerpo humano visto como un conglomerado de campos de energía tiene no solo límites perfectamente delineados sino también un núcleo de luminosidad compacta como la banda del hombre o los campos energéticos con los que el hombre está más familiarizado La idea era que dentro de la esfera luminosa la cual es también la totalidad del hombre hay áreas de energía que no conocemos en nuestro nivel ordinario de conciencia Esos son los campos energéticos que están más distantes de la banda del hombre Para ejecutar este pase mágico los antebrazos deben mantenerse en una posición perfectamente vertical al nivel del pecho con los codos cerca del cuerpo separados entre sí por una distancia igual al ancho del tronco Las muñecas se lanzan hacia atrás ligeramente y luego hacia adelante con gran fuerza sin mover los antebrazos 5. Forjar los talones y las pantorrillas del cuerpo energético En este movimiento se eleva el pie izquierdo frente al cuerpo con el talón al nivel medio de la pantorrilla Se gira el talón hacia una posición perpendicular a la otra pierna A continuación el talón izquierdo golpea hacia la derecha como si se diera una patada con el talón Se ejecuta el mismo movimiento con el talón derecho 6. Forjar las rodillas del cuerpo energético En este pase mágico el peso total del cuerpo se pone en una pierna Este pase se inicia con la rodilla flexionada al nivel de la cadera si es posible o aún más arriba Se ejecutan tres movimientos circulares como si la rodilla estuviera trazando círculos hacia adentro Se repite el mismo movimiento con la pierna derecha y luego se repite una vez más con cada pierna pero esta vez la rodilla describe círculos hacia afuera La pierna que sostiene el peso del cuerpo se mantiene con la rodilla ligeramente doblada 7. Forjar los muslos del cuerpo energético El cuerpo se dobla ligeramente hacia adelante mientras las manos se deslizan por los muslos Las manos se detienen al nivel de la rótula y con una inhalación regresan presionando los muslos como si estuvieran jalando la energía Los dedos están ligeramente doblados para formar una especie de garra Se repite el movimiento exhalando a la vez que se doblan las rodillas y las manos se deslizan hacia la rótula y se inhala al jalar las manos de regreso 8. Remover la historia personal al volverla flexible Este pase mágico estira y relaja el tendón de la corva al llevar cada pierna una a la vez con la rodilla flexionada a golpear los glúteos con un golpe ligero del talón El talón izquierdo golpea el glúteo izquierdo y el talón derecho golpea el glúteo derecho 9. Remover la historia personal golpeteando 20 veces el suelo con el talón La pierna izquierda se extiende hacia adelante con el pie alineado con los hombros El pie izquierdo se pone tan alejado como sea posible del cuerpo mientras que el peso del cuerpo se pone casi por completo en la pierna derecha La pierna derecha se tensa y se contrae al máximo La pierna izquierda golpea el piso 20 veces con el talón Se ejecuta el mismo movimiento con la otra pierna 10. Remover la historia personal manteniendo el talón contra el suelo mientras se cuenta hasta 20 En este pase se ejecuta el mismo movimiento pero en lugar de golpear con el talón el cuerpo se mantiene en una tensión regular al mantener la pierna estirada por una cuenta de 20 Se ejecuta el mismo movimiento con la otra pierna Los siguientes cuatro pases mágicos están tan íntimamente relacionados con la respiración que deben practicarse con moderación una vez al día 11. Las alas de la recapitulación Este pase mágico se inicia con una inhalación profunda al mismo tiempo que los dos antebrazos se elevan al nivel de los hombros con las manos al nivel de los oídos Los antebrazos se mantienen verticales y equidistantes entre sí A continuación se exhala al mismo tiempo que los antebrazos se jalan hacia atrás tan lejos como sea posible sin inclinarlos en ninguna dirección Se inhala entonces profundamente a la vez que el brazo izquierdo traza un semicírculo que comienza al nivel del hombro continúa hacia adelante tan lejos como el brazo puede extenderse y luego lateralmente dibujando un semicírculo hacia atrás tan lejos como el brazo puede extenderse El brazo hace una curva al final de esta extensión regresa hacia adelante y luego hacia atrás a su posición inicial de reposo a los lados del cuerpo El mismo movimiento se repite con el otro brazo Ambos brazos trazan este semicírculo con apariencia de alas durante una larga exhalación Este movimiento se finaliza con una profunda respiración abdominal 12 La ventana de la recapitulación La primera parte de este pase mágico es exactamente igual a la anterior Se respira profundamente con las manos levantadas al nivel de los oídos Los antebrazos se mantienen en una posición perfectamente vertical Enseguida se exhala largamente cuando los brazos se jalan para atrás Se respira profundamente al mismo tiempo que los codos se levantan lateralmente al nivel de los ojos cruzando ligeramente los antebrazos que se tocan entre sí con las muñecas dobladas y los dedos apuntando hacia arriba Las manos crean así una abertura frente a los ojos que tiene la apariencia de una pequeña ventana a través de la cual los chamanes aseguran el practicante pueda asomarse al infinito A continuación se exhala profundamente a la vez que los brazos se extienden lateralmente las manos también se extienden y se mantienen al mismo nivel de los codos En este pase mágico la ventana de la recapitulación el brazo izquierdo está más cercano al cuerpo y el brazo derecho se halla frente al izquierdo 13 Las 5 respiraciones profundas El comienzo de este pase mágico es exactamente como los dos anteriores En la segunda inhalación se bajan los brazos y se cruzan al nivel de las rodillas al mismo tiempo que el practicante se sienta casi en cuclillas Las manos agarran la parte trasera de las rodillas Los dedos índice y medio se colocan en el tendón que se encuentra en la corva y el dedo pulgar envuelve la parte interior de la rodilla La exhalación se termina en ese momento y enseguida se inhala profundamente al mismo tiempo que se presiona el tendón Los chamanes aseguran que esta es la única posición en la que los practicantes pueden respirar profundamente hasta llenar sus pulmones completamente desde la parte inferior hasta el tope al empujar el diafragma hacia abajo Se respira 5 veces de esta forma 14. Extraer energía de nuestra franja de conciencia Los chamanes creen que el único brillo de conciencia que nos queda se encuentra en la parte inferior de la esfera luminosa que somos Este brillo es un borde que se extiende en un círculo y alcanza el nivel de los talones La primera parte de este pase mágico como ocurre en esta serie de cuatro es la misma que los otros tres En la segunda inhalación los brazos bajan y envuelven las pantorrillas de adelante hacia atrás al mismo tiempo que el practicante se sienta en cuclillas El dorso de las manos descansa encima de los dedos de los pies y en esta posición se inhala y se exhala profundamente tres veces El cuerpo se endereza después de la última exhalación y luego se inhala profundamente para finalizar el pase mágico el pase mágico el pase mágico y luego se inicia la última exhalación se inhala